El gobierno colombiano lanzó este viernes un programa contra el hambre que consistirá en instalar 150 puntos de abastecimiento solidario en las zonas más golpeadas por la inseguridad alimentaria que en Colombia afecta a más de un cuarto de la población. Se trata de una de las banderas del gobierno para combatir el hambre que acecha la vida de más de 15 millones de personas y consistirá en instalar esta especie de comedores sociales. La inseguridad alimentaria grave o moderada en Colombia descendió en 2023 con respecto a 2022, pero sigue afectando a más de un cuarto de los hogares del país, según el último informe del gobierno colombiano y la FAO publicado en mayo pasado. Sin embargo, la inseguridad alimentaria grave apenas ha sufrido cambios y sigue afectando a un 4,8% de los hogares. El presidente Gustavo Petro en el lanzamiento del programa aseguró que a pesar de la riqueza de Colombia, la incapacidad absoluta de una élite política egoísta, depredadora y asesina, ha impedido que esta sociedad pueda vivir de acuerdo a la capacidad que le da su propio país.